Baby Shark Brooklyn Bebé ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Ay, duele mucho! ¡Oh no! ¿Un popote y una red? En estos días hay muchos pacientes que se han lastimado por la basura del océano. Tratémoslos rápidamente. Vengan todos por aquí, por favor. ¡Primer paciente! ¡Tortuga! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? ¡Este popote voló hacia mí! ¡Oh! ¡Hay un popote atascado en tu nariz! ¡No puedo respirar y me duele la nariz! ¡Oh! ¡Me duele mucho! ¡No te preocupes! ¡Lo sacaré por ti! Amigos, un popote tirado al océano se atascó en la nariz de Tortuga. ¡Ayudemos rápido a Tortuga a respirar bien otra vez! ¡Aguanta un poco! Saquemos el popote con unas pinzas. ¡Podría doler un poco! ¡Aquí voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Paciente Tortuga! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Ahora voy a tratar la herida dentro de tu nariz! ¡Para poder ver tus oscuras fosas nasales! ¡Así es! ¡Alumbra, alumbra, linterna! ¡Enfermero William! ¿Estás listo? ¡Vamos dentro de la nariz! ¡Ah, qué risa tan fea! Creo que son gérmenes que vinieron del sucio popote. ¡Encontremos los gérmenes con la linterna! ¡Encontré un germen! Voy a echar el desinfectante. ¡Hay otro germen por aquí! ¡Es un germen muy grande! ¡Ah, es muy fuerte! Voy a poner más fuerza ahí. ¡Yap, yap, 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 yap! ¡Woohoo! ¡Acabamos con todos los gérmenes! Por último, aplicaré la pomada para que no te queden cicatrices. Lo frotaré en las heridas y lo aplicaré con cuidado. ¡Bien! ¡Se ven genial! Popote sucio, dururú durú en la nariz. Dururú durú de tortuga. Dururú durú retirado. ¡Puedo respirar bien otra vez! ¡Muchas gracias! ¡Me preocupa porque la gente sigue arrojando basuras al océano! ¡Esto tiene que dejar de pasar! ¡Mujas gracias! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé con un anzuelo Parece que te lastimaste tu aleta No puedo moverla y me duele mucho Solía brillar hermosamente ¡Oh no! ¡Por favor no te muevas! ¡Echaré un vistazo por ti! Paciente ballena, lo sacaré sin dolor con unos alicates Con cuidado, despacio ¡Sí! ¡El anzuelo de pesca salió! La herida es grande Así que tendré que coser la herida Esto duele un poco ¡Auch! ¡Lo aguantaste muy bien! Ahora te voy a vendar ¿Qué vendaje te gustaría que usemos? ¡Brilla, brilla! ¡La estrella brillante, por favor! ¡Oh no! ¡Guau! ¡Está genial! ¡El anzuelo turu 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 fue sacado turu 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 de la aleta turu turu! ¡Ya estás bien! Muchas gracias Estoy feliz que el tratamiento haya salido bien Amigos, si arrojan objetos puntiagudos como anzuelos al océano, nuestros amigos del océano se pueden lastimar Así es, me dolió mucho ¡Para mantener el océano limpio y seguro prometamos no arrojar la basura en él! ¡Prometido! Siguiente paciente Foca, por favor pasa ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo respirar por esta red Parece que te enredaste en la red No puedo respirar, ayuda por favor ¡Un paciente urgente! ¡Rápido! ¡Es una emergencia! Cortemos esta red con unas tijeras para que Foca pueda respirar ¡Lo logramos! Paciente Foca, despiértate ¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Tenemos un problema! ¡El corazón no está latiendo! Enfermero, por favor trae el desfibrilador Presiona el pecho con fuerza mientras se carga la electricidad ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ok! ¡Todos un paso atrás! ¡Despejado! ¡Una vez más! ¡Despejado! ¡Uf! ¡Paciente Foca se despertó! ¡Qué alivio! Ahora voy a aplicar la pomada en la herida causada por la red Puede picar un poco Aquí y allá Por todos lados ¡Lo aguantaste muy bien! Ya quitamos La red Enredada ¡Ya está bien! ¡Casi me muero! ¡Gracias por salvarme! La red casi creó un problema muy grande ¡Me alegra que estés bien de nuevo! ¡Me alegra mucho que todos estén bien! ¡Muchas, muchas gracias! Hoy llegaron muchos amigos que fueron lastimados por las basuras arrojadas al océano Para poder prevenir que nuestros amigos se lastimen de nuevo Recuerden tirar las basuras en el bote de basura ¿Ok? ¡Prometido! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mi hogar se quema! ¡Nuestro suelo se derrite! ¡Nos estamos enfermando! Les presento al señor Gastin Bernadero ¡Sí! Me crearon los humanos ¡Sí! Más autos en las calles Más fábricas gigantes Más electricidad Adivinen qué sigue el señor Gastin Bernadero Sí soy yo, Gastin Bernadero El señor Gastin Bernadero Ahora verán, aquí mando yo Les presento al señor Gastin Bernadero ¡Sí! Me crearon los humanos ¡Sí! Más autos en las calles Más fábricas gigantes Más electricidad Adivinen qué sigue el señor Gastin Bernadero Sí soy yo, Gastin Bernadero El señor Gastin Bernadero Ahora verán, aquí mando yo Les presento a mis amigos ¡Sí! Hola Malva, dos amigos ¡Sí! Más Gastin Bernadero Más Efecto invernadero Más Calentamiento global Adivinen qué sigue El señor Gastin Bernadero Sí soy yo, Gastin Bernadero El señor Gastin Bernadero Ya lo ven Nosotros mandamos A quemar Sí, sí Que se extienda Sí, sí A derretir Sí, sí No tan rápido Gastin Bernadero Señor Gastin Bernadero A quemar Sí, sí Que se extienda Sí, sí A derretir Sí, sí No tan rápido Gastin Bernadero A caminar No, no A plantar No, no A pagar No, no ¡Estamos por lograrlo! A caminar No, no A plantar No, no A pagar No, no ¡Volveré, señor Gastin Bernadero! A limpiar el mar A limpiar el mar Barre con la escopa Aquí, allá, bajo el mar Du, 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 diviértete Barre, barre, por doquier Tú y yo Todos juntos Con familia tiburón En equipo espejo ¡Vamos! Las aletas Arriba, abajo Dando vueltas ¡Dando vueltas! ¡Míralo! ¡Es tan brillante y limpio! Barre con la escopa Aquí, allá, bajo el mar Du, 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 diviértete Barre, barre, por doquier Tú y yo Todos juntos Con familia tiburón En equipo es mejor ¡Vamos! Las colitas Arriba, abajo Dando vueltas ¡Dando vueltas! ¡Véralo! ¡Es tan brillante y limpio! ¡Bum, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, bum! ¡Bum, chiqui, bum, chiqui, bum, chiqui, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum, chiqui, chiqui, bum! ¡Chiqui, chiqui, 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 bum! ¡Chiqui, chiqui, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum, 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 bum! ¡Intruso! ¡Intruso! ¡Alerta de seguridad! ¡Alerta de seguridad! ¿A quién tenemos aquí? ¿Monstruo de basura? ¡Monstruo de basura! ¡Monstruo de basura! ¡Monstruo de basura! ¡Monstruo de basura! ¡Hoyamos! ¡Cuanto más basura hagan, más fuerte me haré! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Hicimos un traje especial para esta misión! ¡Aquí vamos! ¡No más plástico! ¡Turururú! ¡No desperdicies! ¡Turururú! ¡Salvemos la tierra! ¡Tururú! ¡Usa menos plástico! ¡Usa tu taza! ¡Tururú! ¡Tururú! ¡Usa tu bolsa! ¡Tururú! ¡Tururú! ¡Salvemos la tierra! ¡Tururú! ¡No menos plástico! ¡No tires comida! ¡Tururú! ¡No desperdicies! ¡Tururú! ¡Tururú! ¡Salvemos la tierra! ¡Tururú! 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 ¡No pidas de más! Tururú turú, no desperdicies, tururú turú Salvemos la tierra, tururú, y no menos comida ¡Sí! ¡Estamos a punto de lograrlo! Podemos detener al monstruo de basura con simples pero poderosos cambios ¡Salvemos la tierra! ¡Podemos lograrlo! ¡Glorra energía, tururú turú, no desperdicies, tururú turú ¡Salvemos la tierra, tururú, ahora energía! ¡Apaga las luces, tururú turú! ¡Cierra el agua, tururú turú! ¡Salvemos la tierra, tururú, ahora energía! ¡Cuida la tierra, tururú turú! ¡Ama la tierra, tururú turú! ¡Con cada acto, tururú turú! ¡Podemos cambiar el mundo! ¡Cuando vuelvan a tirar basura y desperdiciar energía volverá a locura! ¡Podemos salvar la tierra! ¡A dónde fueron las abejas! Zumbidos de abejas Zumba, zumba, zumba Zumbidos de abejas Zumba, 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 zumba ¡Vuelvan a sonar! ¡Salvemos las abejas! ¡Abejitas! Zumba, zumba Zumba, zumba ¿Por qué se fueron? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Tú sabes por qué? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Se mudaron? ¡No! ¡Fiajaron, no! ¡Perdieron su hogar! ¿Fue por el frío? ¿Por sequía? ¡Empezó el calor! ¡Por eso se fueron! Zumbidos de abejas Zumbidos de abejas Zumba, 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 zumba ¡Vuelvan a sonar! ¡Salvemos las abejas! ¡Abejitas! Zumba, zumba Zumba, zumba Me pregunto qué pasará después ¿Qué cambiará? ¡Oh, oh, oh, oh! El mundo cambiará ¡Oh, oh, oh, oh! Sin frutas Ni verduras Sin galletas Ni espagueti Sin mariposas Ni ardillas Ni lindos conejitos Por eso las necesitamos Zumbidos de abejas Zumba, zumba, zumba Zumbidos de abejas Zumba, zumba, zumba Zumba ¡Vuelvan a sonar! ¡Salvemos las abejas! ¡Abejitas! Zumbidos de abejas Zumba, zumba, zumba ¡Zumba, zumba, zumba, zumba Vuelvan a su hogar Salvemos las abejas ¡Abejitas! Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba ¡Zumba, zumba! ¡Zumba, sí! ¡Salvamos a las abejas! Zumba, zumba, zumba Corales coloridos Sí, sí Arena dorada Sí, sí Tan bella parece un sueño ¡Este es nuestro hogar! ¡Zumba, zumba, zumba! Zumba, zumba, zumba ¿Quién eres tú? Plástico también saltando Una gran ola de plástico Pla, pla, plástico ¡A girar! ¡No! Selva verde Sí, sí Sonidos de animales Sí, sí ¡Qué increíble es este lugar! ¡Este es nuestro hogar! ¡Quien eres tú! ¡Bantalla de plástico! ¡Quien eres tú! ¡Ugente de plástico! ¡Quién eres tú! ¡¿Quién eres tú! ¡Bantalla de plástico! ¡Quién eres tú! ¡Ugente de plástico! ¡Quién eres tú! ¡Ay! ¡Es su gorila de plástico! ¡Plástico que va bajando! Plástico también saltando Una gran ola de plástico Plá, plá, plástico ¡A girar! Plástico que va bajando Plástico también saltando Una gran ola de plástico Plá, plá, plástico ¡A girar! ¡No! ¡No llenen de plástico nuestro hogar! Soy Pinkfong, cuidador ambiental ¡Espera! Piensa, piensa, lo puedes comer todo No estoy seguro Piensa, piensa, puedes comer más ¡Claro que sí! ¡Oh, sí, morder! ¡Masticar! ¡Comida deliciosa! ¡Oh, sí, morder! ¡Masticar! ¡Comida deliciosa! Comida, comida Comida valiosa ¡Hey, hey, hey! ¡Muy deliciosa! ¡No, no, no! ¡Dejes tu comida! ¡Sí, sí, sí! ¡Para ti, para mí! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Hey, hey, hey! ¡Muy deliciosa! ¡Oh, sí, morder! Morder, masticar ¡Comida deliciosa! ¡Oh, sí, morder! Masticar ¡Comida deliciosa! ¡Comida, comida, comida, comida valiosa ¡Hey, hey, hey! ¡Muy deliciosa! ¡No, no, no! ¡Dejes tu comida! ¡Sí, sí, sí! ¡Para ti, para mí! ¡Comida, comida! ¡Comida valiosa! ¡Hey, hey, hey! ¡Muy deliciosa! ¡No, no, no! ¡Dejes tu comida! ¡Sí, sí, sí! ¡Para ti, para mí! Bienvenidos a Noticias Pinkfong En el informe de hoy El sufrimiento de los animales marinos Aquí, tiburón bebé Reportando en vivo desde el mar caliente ¡Ah! ¡Hola, morza bebé! ¿Puedo entrevistarte? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Morsa ¡Hola! Ñomi, ñomi, me gusta comer ¡Oh! ¡Qué caliente me siento! ¡Ups! Tengo mucha fiebre ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Qué me pasa? ¡Es que el mar está muy caliente! ¡Ayudemos a Morsa, bebé! Vamos a hacerlo Reduce desechos Vamos, vamos Reduce desechos Vamos a hacerlo Apaguemos las luces Vamos, vamos Apaguemos las luces ¡Ya me siento mejor! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Soy Tortuga Marina ¡Hola! ¡Quish, quish! De nadar muy bien ¡Au! Cu, 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 cu ¿Dónde están mis amigos? ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Qué me pasa? ¿Es porque? La temperatura del mar es muy alta ¡Vamos, síganos! Vamos a hacerlo Reciclemos Vamos, vamos Reciclemos Vamos a hacerlo Caminemos más Vamos, vamos Usemos menos el auto ¡Bien! ¡Mis amigos volvieron! ¡Gracias, tiburón bebé! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Coral ¡Hola! Parezco un ciervo colorido ¡Guau! Pero estoy perdiendo Todos mis colores ¡Guau, guau, guau, guau! ¿Qué me pasa? ¡No te preocupes! ¡Te ayudaremos! Vamos a hacerlo Plantemos un árbol Vamos, vamos Plantemos un árbol Vamos a hacerlo ¡Ahorra el agua! ¡Vamos, vamos! ¡Ahorra el agua! ¡Guau! ¡Están volviendo mis colores! ¡Vamos, tú! ¡Puedes! ¡Ayudemos! ¡Que podemos! ¡Sí! ¡Podemos hacerlo! ¡Sí, sí! Reduce, apaga Y a reciclar Camina, planta Y ahorra el agua ¡Otra vez! Reduce, apaga Y a reciclar Camina, planta Y ahorra el agua ¡Cuidaremos el mar! ¡Sí! No tenemos dónde vivir ¡No tenemos dónde vivir! ¡No hay que dañar la tierra! ¡No hay que dañar la tierra! ¡Basta! ¡Basta, basta! ¡No malgastes agua! ¡Basta, basta, basta! ¡No malgastes energía! ¡Basta, basta, basta! ¡Todos debemos parar! ¡Basta! ¡Basta! ¡Hey! ¡Hey! Sube la temperatura Sube el nivel del mar Sube la temperatura Se quiebran los glaciares Sube la temperatura Hay que irse lejos de aquí Debemos irnos lejos de casa Todo se derrite El hielo se derrite Se derrite Sí que cae Sí que cae El hielo Cae y cae Cae y cae Cae y cae El hielo Cae y cae Salve nuestro hogar Salve nuestro hogar Salve nuestro hogar Salve nuestro hogar ¡Alto! ¡Detente ahí! Sí, 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 sí ¡Basta! ¡Basta, basta! ¡No hay que tirar basura! ¡Basta! ¡Basta, basta! ¡Por aquí y por allá! ¡Basta! ¡Basta, basta! ¡Todos debemos parar! ¡Basta! ¡Basta! Sube la temperatura Sube el nivel del mar Sube la temperatura Se quiebran los glaciares Sube la temperatura Hay que irse lejos de aquí Debemos irnos lejos de casa Corre, na, na, na Todo se derrite El hielo se derrite Se derrite Sí Se derrite Sí que cae El hielo Cae y cae Cae y cae El hielo Cae y cae Cae Salve nuestro hogar Salve nuestro hogar Salve nuestro hogar Salve nuestro hogar ¡Ayuda! ¡Hey! Sí, necesito tu ayuda ¡Hey! Sí necesitamos tu ayuda ¡Hey! ¡Hey! Todos necesitamos tu ayuda ¡Ayuda! ¡Ayuda! Muy frío, frío Muy frío, frío Que frío, frío Muy frío, frío Aumenta ya El hielo Aumenta ya El hielo Aumenta ya ¡Vamos! Salve nuestro hogar Salve nuestro hogar Salve nuestro hogar Salve nuestro hogar ¡Sí! Gracias, amigos Sí A ordenar, a ordenar A ordenar, a ordenar ¡Sí! A separar, a separar, a separar ¡Sí! Soy un camión de basura ¡Busquemos basura! ¡Clin, clín, 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 camión de basura ¡Busquemos! Seis redotas Seis redotas Una plataforma No, 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 no Hagas eso ¡Oh, no! Déjame enseñarte cómo hacerlo ¡Frasco de cristal! ¡A impiarlo! ¡La botella! ¡A impiarla! ¡El cartón! ¡A aplastarlo! ¡Muy bien hecho! ¡Frasco de cristal! ¡A impiarlo! ¡La botella! ¡A impiarla! ¡El cartón! ¡A aplastarlo! ¡Muy bien hecho! ¡A ordenar! ¡A ordenar! ¡A ordenar! ¡Sí! ¡A separar! ¡A separar! ¡A separar! ¡Sí! ¡Clin, clín, 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 camión de basura! ¡Oh, no! Seis redotas Una plataforma No, 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 no Hagas eso ¡Oh, no! Déjame enseñarte cómo hacerlo ¡El frasco! ¡Con los vidrios! ¡La botella! ¡Con los plásticos! ¡El cartón! ¡Los papeles! ¡Y bien hecho! ¡El frasco! ¡Con los vidrios! ¡La botella! ¡Con los plásticos! ¡Con los cartón! ¡Los papeles! ¡Y bien hecho! ¡A ordenar! ¡A ordenar! ¡A ordenar! ¡Sí! ¡A separar! ¡A separar! ¡A separar! ¡Sí! ¡A ordenar! ¡A ordenar! ¡A ordenar! ¡Sí! ¡A separar! ¡A separar! ¡A separar! ¡Sí! ¿A dónde vamos ahora? ¡Clin, clín, clán, clán, camión de basura! ¡Oh, no! ¡Seis redotas! ¡Una plataforma! ¡No, no, no, no! ¡No hagas eso! ¡Oh, no! ¡Déjame enseñarte cómo hacerlo! ¡Frasco de cristal! ¡Ay, pierdo! ¡La botella! ¡A aguantarla! ¡El cartón! ¡A aplastarlo! ¡A aplastarlo! ¡Muy bien hecho! ¡Frasco de cristal! ¡Ay, pierdo! ¡Seis redotas! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ey! ¡No hagan eso! ¡No hagan eso! ¡No hagan eso! ¡Cuidadores de la tierra! ¡Oh, oh! ¡Mi hogar, nuestro hogar, nuestra tierra! ¡Salvemos nuestro hogar, nuestra tierra! ¡Aquí vamos! ¡Sas, sas, siempre enchufado! ¡Sas, sas, siempre todo enchufado! ¡Todo lo quiero enchufar! ¡Oh, sí! ¡Siempre enchufado! ¡Espera! ¡A desenchufar, ahorra energía! ¡Oh! ¡A desenchufar, ahorra energía! ¡No olvides, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Desenchufa los cables! ¡Cuidadores! ¡Oh, oh! ¡De la tierra! ¡Oh, oh! ¡Mi hogar, nuestro hogar, nuestra tierra! ¡Salvemos nuestro hogar, nuestra tierra! ¡Aquí vamos! ¡Squish, flash! ¡El agua corre sin parar! ¡Squish, flash! ¡El agua corre sin parar! ¡No me importa que haya agua de más! ¡Oh, sí! ¡Dejo el grifo abierto! ¡Espera! ¡Cierra, cierra, ahorra energía! ¡Oh! ¡Cierra, cierra, ahorra energía! ¡No olvides, no, 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 no! ¡Cierra el grifo! ¡Cuidadores! ¡Oh, oh! ¡O, oh! ¡De la tierra! ¡Oh, oh! ¡Mi hogar, nuestro hogar, nuestra tierra! ¡Salvemos nuestro hogar, nuestra tierra! ¡Otra vez! ¡Mi hogar, nuestro hogar, nuestra tierra! Salvemos nuestro hogar, nuestra tierra ¡Aquí vamos! ¡Salvemos nuestro hogar! ¡Salvemos nuestro hogar! ¿Qué es este lugar? ¡Oh no! ¿Qué le pasó a la tierra? Sube, sube a llegar a uno ¡Adivinen qué pasó bajo el mar! Arde, 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 tierra ardiente Arde, 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 tierra ardiente Sube y sube a llegar a uno Los corales de arrecifes ya no estaban más ¿Qué? ¿Se fueron? Arde, 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 tierra ardiente Arde, 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 tierra ardiente ¡Auch! Sube y sube a llegar a dos ¡Adivinen qué pasó con los insectos! Arde, 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 tierra ardiente Arde, 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 tierra ardiente Sube y sube a llegar a dos ¡La mariposa se fue volando! ¿Se fue volando? Arde, 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 tierra ardiente Arde, 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 tierra ardiente ¡Auch! Sube y sube a llegar a tres ¡Adivinen qué pasó con los árboles! Arde, 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 tierra ardiente Arde, 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 tierra ardiente Sube y sube a llegar a tres ¡La tormenta cada vez fue más grande! Más grande Arde, 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 tierra ardiente Arde, 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 tierra ardiente ¡Auch! ¿Qué pasará después? Sube y sube a llegar a cuatro ¡Adivinen qué pasa al otro lado! Arde, 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 tierra ardiente Arde, 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 tierra ardiente Sube y sube a llegar a cuatro ¡La sequía siguen avanzando! ¿Avanzando en qué? Arde, 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 tierra ardiente Arde, 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 tierra ardiente ¡Auch! ¡Auch! ¡Miren, allí! Sube y sube a llegar a cinco ¡Adivinen qué pasa con el agua! Arde, 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 tierra ardiente Arde, 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 tierra ardiente ¡Auch! Sube y sube a llegar a cinco ¡El nivel del mar se empieza a elevar! ¿Se eleva el qué? ¡Nos ahogamos! ¡Arde, arde, arde, tierra ardiente ¡Auch! ¡Arde, arde, arde, tierra ardiente! ¡Auch! ¡Fue solo un sueño! ¡Ah! ¡Oh no! Plástico, papel, metal, vidrio Aquí, buttérgico ¡Achí! ¡Papel! ¡Papel! ¡Ven, lánzalo y tíralo! ¡Bien ancho! ¡Tres puntos para ti! ¡Juego de reciclaje! ¡Juego de reciclaje! ¡Plástico, papel, metal, vidrio! 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 Una lata aquí, dos por ahí, ¿dónde debe venir? ¡¿Dónde?! A la basura de metal, lánzalo y tíralo. ¡Buen trabajo! ¡Tres puntos para ti! ¡Sí! Un frasco aquí, dos por ahí, ¿dónde debe venir? ¡¿Dónde?! A la basura de vidrio. ¡Oh, espera! ¡Por favor, no lo lances! ¡Podrías lastimarte! ¡Gracias, señor basura! ¡Juego de reciclaje! ¡Juego de reciclaje! ¡Plástico, papel, metal, vidrio! ¡Oh, oh, oh! ¡Apunta y lanza bien! ¡Apunta y lanza bien! ¡A reciclarlos todos! ¡Guau! ¡Ganaste! ¡El juego de reciclaje! ¡Plástico, papel, metal, vidrio! 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 ¡Hemos ganado! ¡Cuidemos la tierra! Hoy estamos aquí los animales del mar Para decirte algo Hay mucha basura en nuestro hogar Sufrimos cada día Estamos enfermos Por favor Por favor Ayúdanos Ayúdanos Ayuda a los animales del mar Por favor Rescátanos y sálvanos Del plástico Te necesitamos Plástico en el mar Mar, mar ¡Oh no! Los animales enfermos están ¡No más! Lo siento animales marinos No más vasos plásticos El océano enfermo está Ni más bolsas de plástico El océano triste está Animales ¡Animales! En el mar ¡En el mar! Salva a los animales del mar ¡Por favor! No más plástico Ni basura El océano limpio está ¡Salvemos el océano ahora! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube ¡Zub Permábalazo Pruip Como € ¡No! Pero Lo primero Lo que pasa Lo que pasa